El Pleno de la Sala Superior eligió, este miércoles 2 de enero, a Arturo Zaldívar como el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con siete votos a favor, Zaldívar Lelo de la Rea superó a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. En sus primeras palabras Zaldívar exhortó a la independencia y a la unidad. Zaldívar hizo un llamado a la unidad en su primer discurso se dijo honrado y destacó que el ministro presidente no es el titular del Poder Judicial de la Federación ni la cabeza del Consejo de la Judicatura, pues estos son representados por el Pleno de la Suprema Corte y que el cargo de presidente es sólo el representante. Zaldívar reconoció que la Suprema Corte enfrenta un momento de coyuntura y llamó a transitarlo a través del diálogo y los acuerdos. Reproducí reanuda sala superior de la SCJN sesión para elegir ministro presidente en el marco de la elección de ministro presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno de la Sala Superior SCJN reanudó su sesión, tras un receso de una hora con 18 minutos para consensuar la elección de ministro presidente. Los candidatos para el cargo son Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez. Luego que, durante la sesión de la Sala Superior fue elegido como nuevo ministro a Juan Luis González Carranca, quien suple al ministro José Ramón Cosío Díaz, quien concluyó sus funciones el 30 de noviembre del año pasado. El ministro Arturo Saldívar, quien contiende por segunda ocasión para el cargo, es el más fuerte contendiente para ser elegido, y quien es además, por sus posturas cercano al nuevo régimen que residencial reproducir pleno de la SCJN entra en receso, elección se reanuda. Es una de la tarde horas en su primer discurso como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca consideró que se debe hacer una introspección dentro del poder judicial de la federación en él. Que se puedan escuchar las exigencias de la ciudadanía. Dijo que el momento político que se vive en la actualidad, requiere generar diálogo, prudencia, mesura y un análisis profundo en el que se continúe con las cosas que se hacen bien y en el que se dé una respuesta satisfactoria a todas las demandas que se tienen al interior. Así, mismo, planteó que es momento que los jueces vivían una efervescencia creativa, ya que señaló, los retos como nación son muy grandes. Dijo que afrontará con responsabilidad y compromiso, lo que consideró como el más alto honor que puede recibir un jurista. Creo firmemente en el equilibrio de poderes. Creo en la autonomía de cada uno de los órganos del poder judicial de la federación sin embargo, apuntó siempre al margen de lo que dictan la Constitución, así como los tratados internacionales de los que México forma parte. Sesión solemne se reanudará a las una de la tarde horas después de dar la bienvenida y embestir al ministro Juan Luis Alcántara Carranca. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró en receso para continuar con la elección del nuevo presidente de este órgano judicial. La sesión solemne se reanudará a las una de la tarde horas. Reproducir no cabe la militancia partidista en la Corte. Pérez Dayana González Alcántara el ministro Alberto Pérez Dayana. Uno de los cuatro aspirantes para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó la palabra en los primeros minutos de la sesión solemne para dar la bienvenida al nuevo integrante del pleno del máximo tribunal, Juan Luis González Alcántara Carranca. En esta distinción no cabe la militancia partidista ni los intereses que estos buscan, recomendó Pérez Dayana. Su compañero, el primer ministro elegido a partir de una terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su elección, dijo Pérez Dayana González Alcántara Carranca, ha sido tan legítima como aquella de quienes ganan en las urnas. Recordó la trayectoria de fotógrafo del ministro González Alcántara Carranca, quien en los primeros minutos de la sesión solemne recibió la toga que lo distingue en su nuevo encargo. Luego del mensaje de bienvenida al nuevo ministro iniciará la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Luis María Aguilar Morales, reproducir inicia sesión. Del Pleno de la Suprema Corte para elegir presidente este miércoles dio inició la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, donde se elegirá al ministro que supla al ministro Luis María Aguilar Morales. Quien concluye su cuatrienio, puedes leer, Nuevo Año, Nueva Historia en el Poder Judicial, Suprema Corte tendrá nuevo presidente. Cabe recordar que el ministro presidente Luis María Aguilar concluyó su gestión el 31 de diciembre pasado. Uno de los cuatro aspirantes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldivar Lelo de la Rea, deberá conseguirlos. Seis votos que como mínimo requieren para que uno de ellos sea electo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, CJF. Gracias por ver el video.